La liberal que paró en seco al gobierno Petro y le dice no a Pupitrear Reforma a la Salud, en contravía de sus colegas del tráforo. Desde la plenaria de la Cámara del representante, la congresista Pia Correa advirtió que no va a permitir que la Reforma a la Salud se apruebe a Pupitrear. La parlamentaria le mandó vía X un mensaje al presidente de esa colectividad. Le hemos solicitado al Dr. Andrés Calle que cumpla su palabra. No vamos a pupitrear la reforma. Debemos analizar artículo por artículo, advirtió. Corral narró que Calle, tras haber prometido que la Reforma sería debatida, organizó un sistema de votación para varios artículos. En el tema más sensible, la financiación del sistema. No es la primera vez que Correal asume la vocería de este fundamental tema para los colombianos. Señor presidente, tenga en cuenta las observaciones que se hacen para organizar el debate por temas. No sé cuál es el afán tan grande que tienen de sacar adelante esta reforma como sea. Estamos cambiando todo el sistema y no estamos dando el debate. Además, hay asuntos estatutarios que ameritan una revisión constitucional. Dijo la congresista hace unos días. El partido liberal, que como colectividad ha advertido de los serios riesgos de la reforma, ha apoyado en la plenaria la propuesta del gobierno. El expresidente César Gaviria ha sido uno de los peores opositores a ese articulado. De hecho, publicó un documento con las líneas rojas liberales para que sean incluidas en la discusión y evitar que se arrase con el sistema de salud. Esperamos que gane la sensatez de la Cámara de Representantes del Senado y si no, por último, el estudio que haga la Corte Constitucional, que seguro la encontrará abiertamente inconveniente e inconstitucional, dijo Gaviria hace unos días.